Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Como vais a comprobar aquí gente muy Retrasada Que esta aquí con el tanque O sea con el camion este de bomberos Tirando agua a la gente que pasa por ahí Pero bueno Que hacemos aquí Miguel Pues hoy venimos a hacer La última misión del DLC Que supuestamente la tenía que grabar Este fin de semana pasado Y de hecho la grabé Diréis Miguel y por qué no la has traído Por qué la vuelves a grabar Pues la cosa es que a mitad de partida Hola Filiberta que tal A mitad de partida O sea a mitad de la misión Se cayó la conexión Pero totalmente Primero se fue todo el mundo Y luego me tiró incluso del online Imaginaos Así que nada Vamos a hacer esta misión El final No se como terminaba Vale Se que Bueno no lo voy a decir Para que la gente que no lo haya visto No lo haya Buu como estamos chaval Para la gente que no lo haya visto Ni jugado esta misión Pues para tener un poco así De que no sepan nada Así que bueno Vamos a hacer lo de siempre No voy a contar nada Cuando hagamos la misión Pues ya diré hasta donde llegamos La otra vez Y nada Vamos a lo de siempre Quitamos la musiquilla Vale Invitamos Bueno Primero la munición Que es lo importante Voy a ponerme Un blindaje Por si acaso Invitamos A mis amigos Elegir amigos Vamos a invitar A los que haya Madre mía hay bastantes Vale a ver Estos seguro que se unen Estos son mis fieles suscriptores Estos tres se unen a todo O sea estos tres Yo creo que He jugado la mayoría de carreras Que tengo jugadas con subs Son de alguno de ellos Vale A ver ya lo tenemos Vale pues ya está A ver si se une alguien Me gustaría jugarla con O sea con Todos que seamos suscriptores Y yo Vale Y la misión dice así Crea una falsa escasez de armas En el mercado En Ford Zancudo Usando un coche clásico Restaurado Y modificado Que incluye lo último Y lo mejor En tecnología Es decir El coche este fantástico Que tiene bastantes cosillas Que las descubriremos Ahora en la misión Porque nos llama Filiberta Y nos dice Son unos coches Que tienen tal Tienen no se menos Y puedes hacer No se cual Y está muy Pero que muy guapo Así que nada chavales Vamos a esperar un poquillo A que se una la gente A ver si conseguimos Los cuatro Que seamos cuatro Mira ahí ya se está uniendo Uno Y volvemos En nada Ahora mismo volvemos En tres Dos Uno Ya Bueno chavales Ya estamos aquí Somos dos personas Vale Somos un suscriptor Y yo Porque empezaba a unirse gente Que no eran suscriptores Y digo No paso esto Aunque sea solo con un suscriptor Lo voy a jugar Con él Aunque sea solo uno Vale Ya sabéis lo que tenéis que hacer El vehículo modificado Está en el garaje De Securos Air En el aeropuerto internacional De Los Santos Hace tiempo La compañía consiguió Un ruiner destrotado De la mafia mexicana Como veréis Ya no está destrozado Está equipado con ametralladoras Misiles Un paracaídas Y función de salto Es más que suficiente Para destruir las armas Del ejército De Estados Unidos Y obligarlos A que contraten A nuestro cliente Vale Sube al ruiner Tranquilo Tranquilo No te tires Vale No te tires Tranquilo Que voy a aterrizar Vale Hay dos coches Esto lo sabía Porque la otra vez Éramos Cuatro personas No te tires Compañero Por favor Éramos Que lo he matado Tío Casi lo mato O sea Le he dicho Que no se tirara Pero bueno Vale Aquí Aparcado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale Esto lo sabía Porque la otra vez Éramos cuatro personas Y había cuatro coches Que esto Ya sabéis Que es la leche Vale Nos pillamos este O sea Es el coche fantástico Es un clon Del coche fantástico Tiene hasta Hasta la lucecilla De ahí abajo Igual Vale Ahora tenemos que esperarnos Justo aquí A ver Ya está Si Venga Vale Si Y esto Por si no vamos a Para no leer y demás Consiste en que Con estos coches Vale Nos tenemos que tirar Ahora Ir con el paracaídas Hasta el aeropuerto Y Una vez ahí abajo Nos tiramos Vale Un momento Vale Y abrimos el paracaídas Entre los dos Uno Vale Ahora Vale O sea Es la leche Esto tío Vale Y tenemos que aterrizar En el En el aeropuerto En la Compañero Abre el paracaídas Abre el paracaídas Abre el paracaídas Abre el paracaídas Vale No sé si va a llegar O sea Yo voy por aquí Y creo que llego justo Vale O sea Porque yo también pensaba Que la otra vez Que no llegaba Que me pasaría Me pasaría Pero no O sea Llego bien Llego donde estoy apuntando Más o menos ahora Vale A ver Esto consiste En que tenemos que llegar Hasta aquí Vale Bajar aquí Y ir destrozar Todo lo que nos vaya diciendo Para que no tengan Armas Y entonces Pues esto consiste En que nos tengan Que contratar A nosotros Vale Por ahora Por ahora Destruir Los camiones Ok Pues vamos Voy a ir primero A por este Y veréis esto Como salta Tío Es la leche Me cago en ya Me están troleando Me están troleando Compañero Compañero Revientales la vida Tú que puedes Venga Aquí uno Mira, mira, mira Boom Vale Y el otro Vale Ya lo ha destruido Mi compañero Mira de esto Mira de esto Por favor Yuhu Madre mía Chaval A la farola No, o sea No, ya está Ya está Ya está Ya está Vale Los camiones de suministros Perfecto Compañero Yo voy a por aquel No Mierda Dios Vale, vamos Vamos, vamos Que me matan Me matan Me matan Me matan Tío Me matan Vale Creo que tenemos Tenemos una vida Vale Creo que repareceré por aquí Y tengo que ir a por el coche Vale, tengo que ir a por el coche Sí Me gustaría que mi compañero Me cubriese Pero bueno Mientras no haya nadie por aquí Que venga a reventarme la vida Que no hay nadie Vale Creo que llego Creo que llego Vale Dime que sí Hola loco Que viene No, compañero Déjame Vale, vale Lo tengo, lo tengo Madre mía O sea, podríamos Reaparecer Porque vamos Llevo el coche hecho mierda Vale Compañero Tú ve a por los del fondo Vale Yo voy a por estos ahora Yo voy a por este de aquí No, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí No hace falta dar toda la vuelta No hace falta dar toda la vuelta Porque estaba saliendo hasta Hacia Hacia esta parte Vale No, no Quiero los misiles Vale Aquí uno menos Vale Vamos a por los del fondo Madre mía Tengo el coche hecho mierda Vale Ahí estamos Cuidado Vale Ahora Eso me lo reviento por si acaso Vale Ahora los helicópteros Los helicópteros Está guay Porque si los pillas Levantándose Hacia el aire De cuidado No, tío Ya la leo Vale Haces esto Y ya está Pero claro Es un cargo Bob Hace falta más que un misil Para derrotarlos Así que Voy a hacerle otra Otra pasada Ahí está Vale Mi compañero Que se cargue al otro Se lo ha cargado Sí, se lo ha cargado Vale Ahora hay que cargarse Al avión Sí, sí Al avión Vale Vamos detrás Y nos lo cargamos ¿Qué ha pasado? Tío O sea, no había pista ¿No? Me tenía que dar contrato a la piedra Vale Vamos, vamos Se lo ha cargado Se lo ha cargado Vale Perfecto Lo tenemos Bien compañero Bien Vamos La misión ha sido un éxito Salid de ahí Y recordad El ruiner puede saltar la valla Gracias a la función Vale Nos quedamos aquí ¿Vale? Vale Tenemos que ir hacia allá Entonces Por aquí compañero Por aquí Lo tengo Vale 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 Supongo que el camino hasta allá No será fácil Tampoco Vale Iba a decir Voy a esperar Es que está guapísimo Tío Está guapísimo Vale Te salto compañero Mira, mira, mira Te salto Vale, cuidado Ahí hay gente Vale, vamos, vamos, vamos No tío He saltado tarde Claro Es que esto O sea, no puedes saltar Toda la Madre mía Tengo el coche hecho mierda No me gusta No va a salir una miniatura chula Vale Cuidado Ahí hay un helicóptero Se va la mierda Ahí está Vale En realidad Esto lo que hay que hacer Es ponerse aquí Y hacer Sí, adiós Y ya está Así de fácil Vamos, vamos, vamos Esa es Bien, bien Vale Está como calculado Para que De De control a control Se te recargue Vale Activar el salto Perfecto Madre mía Madre mía Vale Es que con dos misiles Que le lances a un tanque Revienta Vale Hay que saltar Saltamos Eh Vale Ah, que pudo ser así Vale, vale, vale Vamos Vamos Vale, mi compañero Espero que haga lo mismo Vale, vale, vale Vale, vale Mi compañero No te suicides Voy a ponerme así Por si viene alguien Por ahí detrás Reventarle la vida Pero no creo Vale Mi compañero Creo que sí Creo que lo está haciendo De forma De buena gente Es decir Yendo por la carretera Yo he hecho ahí un poco a lo loco Ese pegando un maldito salto Que flipas Pero bueno Vale Eh Vale, está aquí Está aquí Que no reviente, tío Vale Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Dime que sí Dime que sí Dime que está comple Oh Misión superada Misión superada, chavales Pues ya está Ya tenemos todas las misiones En realidad esta me ha gustado Un pelín más Porque la otra Al ser cuatro personas Claro Era llegar Los matabas a dos enseguida Y te ibas Y se hacía muy corta, la verdad Así que Cuando son dos personitas Pues En realidad te cuesta un pelín más Pero el costarte un poco más Es como que al final Acaba gustándote más Ya que te lo coges más en serio En plan Somos dos personas Tenemos solo una vida Así que espero que No nos maden a ninguno Tenemos que ponernos las pilas Miguel, no sé qué, no sé cuántos Y mola más, creo yo Y bueno, chavales Hasta aquí Las misiones del DLC Espero que os hayan gustado Que las apoyéis con un gran like Y bueno Decidme en los comentarios ¿Vale? Porque ya dije que Lo de robar los coches ¿Vale? Me faltan unos cuantos Para tener el garaje lleno Y me faltan unos cuantos Para poder completar los packs Para exportar los coches Así que Decidme por los comentarios Si, por favor O sea Decídmelo ¿Vale? Porque si no tendré que hacer otra cosa Decidme por los comentarios Si queréis que os traiga los vídeos De robando los coches Igual que hacía hasta ahora Entre misión y misión De robar en un vídeo dos coches Lo seguiré haciendo Hasta tener el garaje completo Y luego Lo que sí que haré Será hacer un vídeo Exportándolo todo Y consiguiendo un dineral Así que nada chavales Pues eso Decidme por los comentarios Si queréis los robos Si no los queréis Pues los haré yo por mi cuenta Que a lo mejor Hay robos que Seguro O sea Seguro que hay robos Que no han salido En los vídeos Y O sea Serán nuevos Y nada Decidme por los comentarios eso Y si no pues Los haré por mi cuenta Y os traeré el vídeo final De exportando todos los coches Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Dejadme un gran like Suscribiros si no lo estáis Comentad todo lo que os he dicho Compartid este maravilloso vídeo Esta maravillosa misión Y quiero este coche O sea cuando tenga pasta Me lo voy a comprar Porque es la leche Aparte de que corro un montón Si lo podéis modificar Será la hostia Tío Será la hostia Y nada chavales Hasta aquí el vídeo Lo que he dicho Seguidme en las redes sociales Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta Dios Hasta Dios Ojo Hasta Dios